Vámonos, con esta cumbia que hice más o menos así Quiero ver a toda mi gente bailando Quiero ver a toda mi gente ¡Cumbia, chau! ¡Cumbia, chau! ...entre los años de los que llevo cuenta de todos los daños La policía en disturbios en las calles aumenta Yo vuelto en paciencia y sí, sí Y mira, no les lleves miedo a morir De todo, todo eso tiene que ocurrir Solo quiero estar junto a ti Solo dedícate a llenarme de ti En el silencio largo medito conmigo Me he dado cuenta de que no es mi mejor amigo Pero la búsqueda más fácil y rápida para tratar de encontrar el camino Que no hay felicidad garantizada Siempre sale el polio de una acarizada Yo no sé que tengo mucha acarizada Me he dado cuenta de libertad arrebatado Al serба, no sé que no tengo... ¡A muntar! ¡A bailar! ¡US tasca tν produz ¡Pru, pu, 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 pu! ¡Pru, pu, 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 pu! ¡Pru, pu, 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 pu una camisada, un deseo de una lucha eguernizada, rebaldada y libertada, arrebatando. Quédate, que vas a sentir. 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 Muchísimas gracias, esto fue Quédate.